Hola a todos, me llamo Pepa López de Sevilla, soy de Ubrique, Cádiz, soy licenciada en Filología Inglesa y trabajo como profesora de inglés de escuelas oficiales de idiomas y además soy escritora. Con respecto a mi relación con el mundo rural, os contaré que he nacido aquí en Ubrique, he crecido aquí también y sigo viviendo en este pueblo que está situado en un enclave natural fantástico. En relación a la escritura, o sea, la relación entre el mundo rural y la escritura. Bueno, pues ya sabemos que la vida en el mundo rural, en los pueblos pequeños, es más pausada, lo que me permite, pues, parar, pararme a reflexionar, a observar y a escribir. Lo que me impulsa a escribir es básicamente la necesidad. Yo escribo porque lo necesito, porque hay dentro de mí que dice, escribe. Yo siempre, cada vez que me hacen esta pregunta, yo cuento que antes de dedicarme a escribir sentía un desasosiego interior, un impulso hacia una búsqueda de no sabía qué y, bueno, que me tenía inquieta, ¿no? Continuamente inquieta. Y desde que empecé a escribir ya no siento ese desasosiego. Para mí escribir en estos momentos es parte de mí misma y yo no me imagino, no me imagino, me imagino a Pepa sin la escritura. Mis escritoras de referencia son principalmente escritoras de relato corto, que es mi género preferido y es el género que yo mayormente escribo. Hay muchas, hay muchas escritoras que me gustan, pero quizás las que más me han influido son las que voy a citar a continuación. Voy a empezar primero con el continente americano, con el sur, y voy a citar a Mariana Enríquez, que es la que más me ha influido de todas. Después me gusta mucho también y tengo cierta influencia de ella, Samantha Shevlin y Clarice Lispector. Y ya en el norte, pues me ha influido Joy Williams principalmente, aunque me gusta mucho también y he leído mucho, Lucía Berlín y Margaret Atwood. En España, bueno, en España no hay una gran cultura, o sea, el relato del género corto se ha empezado a cultivar en España relativamente hace poco, ¿no? Pero a mí me encantan los cuentos de Ede Rodríguez, de Aicha de la Cruz y de Elvira Navarro. Compaginar mi profesión como profesora y la escritura es difícil, porque trabajar como profesora conlleva horas en casa, horas de preparación de clases, horas de preparación de exámenes, de corrección. Pero bueno, yo he adquirido el hábito, he sabido compaginar ambas actividades y he adquirido el hábito de escribir a diario. Yo escribo todos los días. Si tengo clases por la tarde, escribo por la mañana. Y si tengo clases por la mañana, escribo por la tarde o por la noche. Y sobre todo, aprovecho los fines de semana y las vacaciones. Lo que tengo publicado hasta ahora incluye dos relatos cortos. Uno se titula Modales. Esta es parte de la antología de relatos cortos Magia Sanadora. Y el segundo se titula Adiós, cigüeña a Dios. Sobre la gestación subrogada. Y es parte de la antología Un lugar contra el frío. Ambas antologías fueron publicadas por la escuela de escritores donde me estoy formando. Donde empecé a formarme desde hace tres años. Porque yo quería ser una escritora formada. Porque una cosa, me gustaría compartir esto con vosotros, es que a escribir se aprende. Bien, en mayo de este año salió publicada mi colección de relatos cortos, mi primera colección de relatos cortos, que se titula Ocho Pecados. Ocho Pecados es una colección de ocho historias relacionadas o que tratan de los siete pecados capitales tradicionales, más uno que yo me he inventado. Es un mal que yo creo que tiene consecuencias terribles para la sociedad virtual, la sociedad en la que vivimos. Y se llama la ignorancia activa. Es la ignorancia, no del que no sabe, sino del que pudiendo no quiere saber. O sea, pudiendo saber, no quiere saber. Antes de leer un fragmento de mi libro, de Ocho Pecados, me gustaría también compartir con vosotros dos proyectos en los que ella ha empezado a trabajar. El primero será una colección de historias, de relatos cortos, de historias sobre mujeres en la posquería española ambientadas todas en contextos rurales. Para ello, voy a contar con la gran ayuda en materia de documentación, con la gran ayuda de una asociación de mujeres obriqueñas llamadas Preformación 94. Y el segundo proyecto que ya he comenzado es una novela corta que trata el tema de la maternidad y la no maternidad. Es decir, la decisión de la mujer de no tener hijos. Que yo creo que aún no está normalizada o al menos tan normalizada como la decisión de tener hijos. Y bueno, nada más. Ahora voy a pasar a leeros un fragmento de la primera historia, del primer relato de mi libro, que trata del pecado de la avaricia y que en parte está ambientada en un contexto rural. Día de rebajas Es sábado de rebajas. Sabías que el centro comercial rebosaría de gente, pero no has podido decirle no a tu madre, que te ha llamado esta mañana temprano para proponerte que fuera ir de compras, las dos horas. Aunque querías mantener tu compromiso de no consumir en fin de semana, al final dijiste que sí, porque hacía tiempo que no pasabais un día juntas. Pero esa no es la única razón, ¿verdad? También aceptaste acompañarla porque necesitabas salir de dudas. Nunca habéis hablado de lo que sucedió la última vez que vinisteis al centro comercial. Y su invitación te ha parecido una oportunidad para hacerlo. Sí, mamá. Me dijiste mientras contemplabas con placer los móviles colgantes de tu salón. No eres obsesiva, pero tienes tus obsesiones. Y los móviles son una de ellas. Hay al menos uno en cada habitación de tu piso. Tu fijación por ellos empezó cuando tenías once años, y pasaste un fin de semana en la casa de la abuela de tu mejor amiga, en el campo. No era la primera vez que ibas a aquella casa, pero sí la primera que oíste aquella musiquilla. Y cuando sucedió, dejaste de ser la que eras, como si hubieras tomado conciencia de algo trascendental. La casa en sí misma no era gran cosa, pero la propiedad incluía una pequeña finca por la que corrían a sus anchas una yegua y su potro. También había un pequeño limonero, junto al cual tu amiga y tú os sentabais durante horas para hablar de cosas de niñas. El limonero daba paso a un pórtico donde un móvil colgaba del techo. Una circunferencia de madera oscura, como el pelaje de la yegua y su cría, sujetaba varias cadenitas de cobre rematadas por pequeñas campanas. Y no te habrías percatado de él de no ser porque aquella tarde hacía viento, y las campanitas comenzaron a moverse. El sonido de los bagajos metálicos sobre la madera te cautivó, y entonces te pareció que todo era perfecto en aquel lugar, y fuiste feliz entre tanta naturaleza viva. Por eso las puertas de tu apartamento en la ciudad siempre están abiertas en los días de viento, para recrearte en la cadencia con la que las piezas de tus móviles se rozan unas con otras, y acercarte así, momentáneamente, al recuerdo de la felicidad en aquella casa de campo. Muchas gracias. Gracias.